Si no se acuerda lo pasó, ese es su lema Trajo una botella, paro con las pernas Son miquitas pa' to' un lado, la acompaña Hace tiempo que por hombre no se raro Si no se acuerda lo pasó, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Pero yo ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Te rimeo pa' que el burrito volte solo, man Que cayó la noche, la gata se va a dar del coche La toca peca, así que no me conoce Dímela en el 9000, por lo que ya lo la bailarán Eso, cuando la hacemos, ella se viene y la pillón se va De estar conmigo y a la misma vez me estará amarrada Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pochas Con su cora jugaron como quien juega la cocha Por eso es que conmigo en la noche se les abrocha Pantalón, boto por botón, ese curibon Tú me tienes dos coches, tu cándalo Escoge su posición y la buba a probarlo Y acaba con una coche Yo quedo la noche y yo soy una gárgola De noche salimos pa' resolver, leo al carro pa'l hotel Nadie me verá en la calle, no sería un cartel Pero me pongo firme como si fuera el cuartel Si nos desventimos, se denota la maldad Como en realidad, te das puesta pa' pecar Que hicimos, hicimos una serie y la vimos Sé que lo de nosotros también es una serie aparte Yo quiero disfrutarte los capítulos por parte No lo quieres conmigo, por eso no me comparte Pero solo de la cama te quiere amarrarse Yo quedo la noche, el nene se va en la esposa Toca pecar, parece que no me conoce Y me lo imagino en mi esposa Venla bailar, por eso El mundo no acerco, ella se viene y rápido se va Yo soñamos en una habitación sin luz Y miremos ahora Bolsito de Dios cuando sale Y un brin brinero que hace que pita el detector de mentales El terror de la cala En un blon y botella y se van todos los mares Cañó la noche La nena me dijo que no tose pa' la puse a fumar Y la prefiero a ver yo a un pentir en un parque Quiero respetir la noche de la carrera original Con ese flow, 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 flow Así era a buscarla, nada más a salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y yo no Pero tú sabes que solo bebes kilómetros Ya llevo unos cuantos meses Y sin que nada, ni se entere También le hemos hecho unas cuantas veces No estás río y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prenda y paseo a la acción Tú y yo y una botella de ron